award esta vez fue brian burns de la semana pasada o sea del partido pasado que si no me equivoco fueron los chargers no dos sacks una un fombo y listo ok jugadores listos para negociar a ver había pensado en algo vean nada más el cap room se los está estarán viendo ahorita el cabrón menos 17 millones tenemos y quería yo hacer todavía una estupidez más grande que era correr correr al señor danny dimes ya lo iba a tomar y dije pues mira ya lo que sea lo que sea jordan travis 72 de media gente está a nada de alcanzar a mac jones y a danny dimes en dos partidos cabrón señor daniel dimes nadie me ha ofrecido nada por usted si lo corto nada más liberaría un millón y medio y perdería 88 pero sabe que encontré a mi joya así que muchas gracias no a no lo podemos correr porque por el tamaño del roster tendría que fichar a otro coreback bueno lo vamos a seguir dejando ahí pero pues prácticamente ya no es parte del equipo tiene ya más media mac jones que él o sea dime eso bueno coreback break out y adivinen quién va a ser nada más y nada menos que jordan travis ok sí 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 se viene se viene para que suba a plata o estar como le quieran decir ok ahí está llorando en travis sentado necesitamos verte más seguido que su acción inicia esta semana dice dice jordan travis no estoy aquí para hacer nada más que bueno ok ten arriba del 65 por ciento de completos en porcentaje obviamente y una o menos menos intercepciones en un mínimo de 20 intentos de pase para jordan travis para que suba a estar o plata como le quieran llamar plata estar ok ahorita emocionado estoy hoy casi le adelanto ok primer partido gente nos vamos contra searón creo que es en cero y empezamos empezamos y empezaron ellos atacando 0 2 mi equipo esto no pasaría si yo fuera su coach obviamente ellos serían campeones del super bowl cada año pero bueno no estamos con ellos así que ahorita concéntrense en lo que importa en el equipo que estamos controlando o cree que cuarta y cuatro excelente y no es beat no gracias se la van a jugar parece que se la van a jugar siento que viene la fake siento que viene la fake siento que viene la fake que cuidado no vino la fake no vino la fake bueno no importa 3-0 que jordan travis no hizo nada de nuevo no hizo nada y ahí viene jordan travis no sé si ya lo interceptaron o no creo que no no he visto no ok no he visto nada de que le intercepten o algo así que mal pase cabrón estaba solo iba a ser touchdown e coach tacho agresivo queremos cuernos la claro que sí porque no estamos no me gusta donde nos la estamos jugando y no puede ser que rápido entraron la defensa tiene que hacerse grande vamos uff apenitas tercera y una uy creí que la cuarta bueno venga detenemos detenemos gente y sí y sí cuarta y tres que bien que bien bueno no logramos parar pero bueno taparla pero tres seis cero nada más y venga se viene nuestro core back estrella tiene que hacerlo bien maligni versen pres y hoy otra vez carios es leyton darios es leyton con el touchdown que pase de jordan travis y le interceptamos allí no porque tenemos otra vez el balón qué buen pase jordan travis que buen pase jordan travis jordan travis jordan travis jordan travis jordan travis salte y le pegó afuera señor y jordan travis jordan travis yo… Wow Ah, no, lo pararon Lo pararon, lo iban frenando Bien, bien, bien Y otro touchdown más Para Malik Neighbors Qué cosa estamos jugando Qué cosa Y anotan Siguen en el juego, Seattle Nada más va atrás por un touchdown y una compresión Otro pase completo Y primero y diez Bien, no vamos tan mal con lo del reto Oh, Ricard Oh, Ricard, sí se lo quedó Pero Singletary Primero y diez de Singletary Creo que esto ya se termina Y no sé si completamos el 65% de los pases La verdad es que no lo sé 65% Es más de la mitad Y creo que apenita si teníamos la mitad Primero y gol Y esto se acaba, señores Nos podemos hincar No sé si lo conseguimos Creo que fueron 14 pases completos De 21% Creo que sí Alcanzamos a conseguir más del 65% Ey, 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 ey ¿Qué pasó ahí? Bueno, gente Victoria para los Giants 21 a 13 Vámonos 3-0 Ok, sí Gente, lo logramos 68.2% de pases completos Para Jordan Travis Es estrella Ahora Ya no es Bronce Así que listo Vamos a ver Breakout Debió haberlo logrado Ya estamos Uy, uy, uy Y con todo y conferencia Prensa Algo van a decir bien Algo van a decir bien Ok El reportero Echando esas flores ¿Qué ha hecho Para ser capaz De hacer eso? Lo hizo Puso los pases en tiempo Y tiene confianza En sí En sí mismo No solo es una cosa Él es todo Ok Jordan Travis Nah Ahora es estrella Ya señores Lo que estamos haciendo En una temporada Lo que lleva Jordan Travis Siguiente semana Vamos a ver Qué pasa Bien, creo que Siento ahí La espinita Aún no está completo Gente Este equipo Siento que falta Algo Camara Está en la agencia Libre Wow Vamos a traerlo No tengo dinero ¿Verdad? Creo que no tengo dinero Ah, no, sí Tenemos Ya lo contraté De hecho Ok ¿Por qué hice esto? Se estarán preguntando Porque con esto Tengo 54 personas En el equipo Y eso significa Que puedo hacerle Un corte Al señor Danny Dimes Creo que con esto Cerramos un ciclo Danny no te mereces esto Algún equipo que te ocupe Podría llamarte Así que Ahora sí Podemos cerrar Un capítulo más Ok Liberamos un millón y medio Ahora tenemos Tenemos 87 millones Que pagar todavía Como castigo No importa Pero Danny Dimes Es libre de ir A cualquier equipo Que quiera Gratis Y Ahora vamos a hacer Una cosa más Tenemos un nuevo Capitán en el equipo Se llama Jordan Travis Jordan Travis Eres capitán De este equipo Por esta temporada Gracias Y creo que estamos Listos Para ir Contra los Vikings Vamos a ver Otra semana más Para Jordan Travis Y ahí está J.J. McCarty Y arrancamos bien Arrancamos muy bien Primer pase completo A Theo Johnson Theo Johnson siempre Theo Johnson Jalen Hyatt Jalen Hyatt Casi se mete Eso era Pick 6 No Me acabo de equivocar Era dejárselo al corredor Vamos a dejar que Singletary Meta este touchdown Ahí está Singletary Con el touchdown Señores Bueno Ahí vienen los Vikings La defensa Tiene que hacerse grande No Dudé Dudé Fue mi culpa Pararon Nos pararon Otra vez Ojito Ojito La ofensiva Ya no está haciendo nada Vamos Nubin Vamos Nubin Nubin también es una estrellita En ascenso Ok Fue carrera Fue carrera Fue carrera Que buen trabajo De Thibedux Cuarta y seis Y bueno Quedan dos minutos Nos toca llevar El mando de la ofensiva Bueno 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 Buena ganancia Buena ganancia Que pase tan horrible Pero fue completo No sé por qué Jalen Hyatt Está dentro Y Wandel Robinson No pero Creo que Jalen Hyatt Es un Muy buen receptor Ay Ay Y bien Seguimos avanzando Entonces ¿Dónde lo dejamos? Creo que completaron Un pase más Si acaso Uy Theo Johnson Qué bonito Le corriste la trayectoria Theo Johnson Increíble Bien Y los Vikings Lograron avanzar Hasta acá Y ahora están A nada de anotarnos Bien 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 No puede ser Nos está jugando Muy bien Bueno Quedan cuatro segundos Yo creo que no vale la pena Ni siquiera Intentarlo Así que me voy a retirar Corriendo O no Completaremos un pase más Y si va solo Lástima Y de nuevo La defensa En problemas Qué está pasando Con la defensa McCarthy Está jugando muy bien O qué Qué bien Qué bien La defensa Eso Oh wow Qué giro No puede ser O creé Que era intercepción Ah No llegué Bueno Veinte Catorce Todavía estamos en juego Todavía estamos en juego Y ahí viene la ofensiva Nada más que le está costando Mucho trabajo avanzar ¿Qué está pasando? Kobe Singletary Con el primero Y diez Nada más Cambiaré la jugada Johnson A penitas Calió muy bajo El pase Y bueno Otra vez tercera Me la dan Otra vez en tercera Necesitamos Ese Touchdown Qué feo pase Cuarta y nueve Qué está pasando Qué está pasando Primer partido Que nos detienen A Jordan Travis Venga Estamos todavía Un gol de campo Sigue habiendo juego Aquí Uf Uf Pero McCarthy Trae leída Nuestra defensa Increíble Increíble En otro nivel En otro nivel McCarthy ¿Qué pasó ahí? Carajo Era intercepción Ataca Por más que querramos Esto se acaba Si nos anotan Bien Buen trabajo Ryan Y le cerró Vamos Vamos Tenemos que Lograr Detener Qué buen trabajo Vamos Pedimos tiempo Y ahora sí No podemos permitir El touchdown No podemos permitir El touchdown Cuídate más Para acá Me hubiera servido Brian Burns Arriba No abajo Y bien Paramos Cuarta y gol Cuarta y gol Gente Todavía Podríamos ganar Este partido 23 17 Estamos a un touchdown De ganar Así que Es momento Travis De que te hagas Otra vez grande Tienes Un momento Importante Aquí Y Slayton Y Slayton Qué bonito Slayton Uy 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 Creí que Seguía parado Creí que Seguía parado Theo Johnson Otra vez Primero y diez Rapidito Rapidito Que pase Que pase Que bien Y creo que No fue muy Inteligente Anotar Porque les dejamos Mucho tiempo Todavía Creo que No fue muy Inteligente Anotar Ahora La defensa Se tendrá Que hacer Cargo Uy Uy Incompleto Incompleto Cuidado Cuidado Necesito Mi línea Mi línea 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 Defensiva Completa Atacando Al coreback Necesito Que salgan Grandes Necesito Un sac Bien 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 Tercero y cuatro Venga 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 No te creo No te creo No te creo Se podría acabar esto Ese pase Que nos acaban De completar Podría terminar Todo Necesitamos un sac Voy a dejar ir todo El sac Está El sac Ahí está Que buen trabajo Vamos Uf Juego en la línea Juego en la línea Vamos Hágase grande Defensa Hágase grande Ahí está Nuestra defensa Carajo Tivadux Venga Todavía no se acaba esto Todavía no se acaba esto Lo tienen Venga La defensa Uf Uf Y vamos a presionar Con nuestros tres linieros Defensivos más cabrones Y espero que esto No sea completo Venga 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 Se acabó Se acabó Sacamos La victoria La defensa Se hace grande Y esta Es la defensa Que debe de ganar El campeonato No Increíble La defensa Increíble Gente No 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 Tenían el juego Los Vikings Dos sacs seguidos Y se Se les acaba Se les acaba Ok Ok Que pasa aquí Breakout Parte dos Que es esto Teníamos breakout Antes del partido No que yo recuerde Ok Es Todd Walters Nuestro coordinador ofensivo Y que pasa Ok no Nada más le dieron 4500 puntos De experiencia Nada más Y nada menos Y ahorita Hablando de De puntos Tenemos puntos Para el coach Para el coach Tacho O sea Para mí Que no le hemos subido Entonces vamos a terminar El ofensivo Tenemos 278 puntos Voy a irme así En filita Hasta tener todo De hecho Porque no es como Que quiera algo en específico La verdad es que No está yendo muy bien Bueno aquí 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 Y ya lo elegí Aquí es elegir Entre uno de los dos Middle linebackers O defensive tackles Yo creo que Híjole Defensive tackles Vamos muy bien Y middle linebackers Vamos muy bien Pero lo que menos O lo más débil Si tuviera que elegir algo Son los middle linebackers Entonces me voy a ir Por el lado de middle linebacker Listo Ya lo subimos al máximo Aquí nos pusimos Del lado de tight ends Ok Está bien Me gustaría Que sigamos desarrollando A Theo Johnson Y bueno Vámonos con Aquí Podemos seleccionar los dos Si no me equivoco Entonces no hay tema Ya Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora Siguiente partido No me acuerdo ni Contra quién vamos Pero Kansas Ok Se viene un juego Muy importante Para Jordan Travis Kansas City Nos Toca Que nos visite 2-2 Kansas no viene También 4-0 Nosotros Ojito Ojito Vamos a ver Que tal nos va Contra Kansas City Y Mahomes Y listo Arrancamos Y ellos ya tuvieron Su ofensiva No les fue nada bien Con la defensa Que traemos Y nos toca A nosotros Tercera y 6 Ojito Teo Johnson Teo Johnson Iniciamos bien Vamos Teo Johnson Casi La Malick Neighbors Play Podría ser Podría ser Y no Y si Singletary Lo mataron Dios santo Lo mataron Ya está Wandel Robinson Ya no está Hyatt Uf Uf Jordan Travis Uf Jordan Travis Jordan Travis Es que está increíble Hasta como se mueve Jordan Travis Y de nuevo Detuvimos a Mahomes Y venimos Con la ofensiva Uy Completísimo Malick Neighbors Que buena Y ya notamos Por pase Y otra vez Mahomes y los Chiefs Desaparecidos No es queja Al contrario Que bueno Ah Quería llegar al primer Y 10 Pero bueno No importa Dos pases de touchdown Para Jordan Travis No Mal Mala lectura Mala lectura Nos paran Nos paran Bueno Kansas Ya notó Y No Todavía tenemos tiempo Nosotros Para notarles No puede ser Entran muy rápido No importa Tercer cuarto Seguimos aquí Y por hacer Otro primero Y 10 Vámonos Qué bien Qué bien 67 yardas Para single Tarry Nada mal De nuevo La Malick Neighbors Play Podemos a ver Si ahora sí funciona Creo que estamos Un poquito lejos Para hacerla Pero bueno Volvemos a hacer Nuestro engaño Volvemos a sacarla Vamos 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 Y de nuevo Porque no había Nada Y no quería arriesgar El valor Mellinger No se pudo meter Se queda en la yarda Uno Y ahí está Theo Johnson Se ha convertido En uno de los mejores Titans Yo creo que de la NFL Y pensar que el año pasado Era un desconocidísimo Y bueno Mahomes ahí viene Pero es cuarta Es cuarta y cinco Mahomes No creo No creo Mahomes ¿Y qué? ¿Es primera? ¿De ellos? Wow Bueno Ya notaron Y ahora nos toca A nosotros Pues prácticamente Acabarnos el reloj Pero no Sí Dios señores Nos toca Eso Nos toca Y vamos a iniciar Tranquilos Con un pasecito Qué mal pasecito Acabas de lanzar Eso era primero Y diez Bueno Fue un muy mal trabajo Lo que estamos haciendo Ahora necesitamos Estamos obligados A hacer el primero Y diez ahora Ahí está el primero Y diez Y Nos faltan Como otros dos Primeros y dieces Todavía Bien Qué buena Vamos Qué buen trabajo Qué buen trabajo Cómo rompió Esa tacleada Venga Pidieron su primer tiempo Fuera Vámonos Si estos bloqueos salen Podríamos terminar Hasta en el touchdown Y hay un holding Al parecer Había Hay un holding Había sido muy buena Había sido muy buena Sí Holding Holding No sé de quién Pero Uy 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 ¿De dónde salió esa? Buen acarreo Singletary Buen acarreo No te creo Creo que voy a intentar Ir por el primero Y diez A ver si no es muy arriesgado Son muchas yardas Uf Fue muy arriesgado Vi el disparo Pero no alcancé A sacar el balón Bueno No tienen tiempos Fuera Aquí el pateador Hace una buena patada Sí la hizo Desde la catorce Tendrán que anotarnos Si anotan ganan Porque el pateador Mejor dicho Falló la patada Y estamos solamente A seis puntos Así que hay que hacerse grandes Uy Uy Bien 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 Detenido Detenido Tiene tiempos fuera Simplemente No hay que dejarlo Que avance Ni que se salga Ninguno de sus jugadores Vamos ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Galinía defensiva Hágase grande Como la otra vez Venga Háganse grandes Vamos Ya no Ya no tienen tiempo Ya no tienen tiempo Que lance al corto Que lance al corto Y nada Les quedan Once segundos Ya lo tenemos Gente Ya lo tenemos No hay que permitir El touchdown Nada más Y otra vez Lancha afuera Seis segundos Su última jugada Es su última jugada Van con el Ave María Si presionamos Y capturamos Sería buenísimo Ahí venimos Uf Si lo presioné Vamos Baten Baten ese balón Baten ese balón Se acabó el juego Veinte Catorce La defensa De nuevo Se hace grande Bueno Otra vez Cada partido Me dan esto ¿Se buggearía? Ah no Ahora es Jordan Travis El que nos está preguntando Ok Ya no entendí Pero Ok Ganó otros 4500 puntos de experiencia No sé que media Tenga Jordan Travis Lo vamos a checar A mitad de temporada Ahorita no le voy a mover Al menos que nos saliera Por ahí Pero no voy a entrar Para revisar Siguiente semana Semana 5 Y en semana 5 Nos tocan Ok Y tenemos otra vez Coderback Breakout Parte 2 ¿Qué está pasando? Jordan Travis ¿Qué está pasando aquí? Otra vez Conferencia de prensa Vamos a ver Semana 6 ¿Se vendrá para que suba Superestrella? ¿A oro? Ok Si Jordan Travis Parece que está ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Perdónme Subiendo rápido De nivel Pues Ya no leí lo demás Para andar pensando En la palabra No importa Que bueno Siempre queremos Que siga siendo mejor Jordan Travis Tiene que lanzar 3 touchdowns 0 intercepciones Para subir A Superestrella ¿Se podrá? Creo que sí Porque los Saints Solo van 1-4 Vamos a ver Bien Tenemos Team Meeting Room Vamos Supongo que vamos a hablar De cómo le vamos a agarrar A los Saints Sí mira Aquí vamos Vamos a hablar de los Saints ¿Quién se anima? Dexter Lawrence Dexter Lawrence Lawrence En el video Ya no leí ¿Qué? ¿Cuál es el plan Para lidiar con eso? Pero ya no leí ¿Con qué güey? Nuestros Defensive Tackles Necesitan Taclear mejor Ok No Nuestras alas defensivas Necesitan Contrabloquear mejor Ok Ese es el plan Y Vamos a ver Si logramos subir Al señor Jordan Travis A 80 y algo Iba a decir A A superestrella A oro Y listo Jordan Travis 1232 yardas 13 pases de anotación Una intercepción Y bien Y bien Y bien Vienen los Saints Es en casa Creo que es posible Sacar los 3 pases de anotación Vamos a ver Venga 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 Primero y 10 Gran coreback novato Los Saints Uh Qué bien Qué bien Qué buen trabajo Rip Uh Y algo acaba de pasar No sé si fue un fumble Creo que sí Ok La defensa se tiene que hacer Grande en este un sac Vamos a cargarle calor A este corebacksito novato Oh Qué buen trabajo Te deshizo muy rápido Del balón Buen golpe Buen golpe Simons No te creo De dónde Y la ofensiva Sigue Sin hacer Nada Sigue sin hacer Nada La ofensiva Qué está pasando Bueno paramos Cuarta Vamos a ir perdiendo Por dos posesiones Ok Ahí venimos Ahí venimos Ahí venimos Qué está pasando Con la ofensiva No tengo La menor idea Y ahí está Malik Neighbors Primer pase de anotación Para El señor Jordan Travis Venga si paramos aquí Paramos 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 Todavía tenemos una oportunidad más Vamos Vamos Ey 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 Qué pasa Qué pasa Por qué no me dejó a mí Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Es rápido Esto es rápido No Qué mal pase Cabrón Qué mal pase Vamos a tener que conformarnos Con los tres puntos Porque Se falló el pase Uy Creo que la patí muy baja Ay no Apenitas Ok Estamos a tres puntos No pasa nada Y de nuevo nos detuvieron De nuevo Nos detuvieron Qué está pasando Ah no Vamos ganando Pero llevamos dos turnovers A ver si no Ya le interceptaron a Jordan Travis A mí Controlándolo yo No me han interceptado Pero tal vez a la máquina sí Wow La línea No hizo nada Creo que Jordan Travis No va a poder subir Pum Patadón Y creo que va adentro Dentro 20 a 13 Y de nuevo nos detienen Y ahí venimos Ahí venimos otra vez Excelente 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 No sé cómo va lo de Jordan Travis No siquiera he revisado Pero creo que no muy bien Me parece que no muy bien PTT Casi Nah Ya le interceptaron Entonces ya no lo va a lograr Le interceptó a la máquina No No A la máquina Pues Porque a mí no me han interceptado Lástima No va a subir a Superestrella En este momento No quiere decir que no vaya a subir Puede subir después Wow Qué defensa Ahí está Malik Neighbors Con otro Touchdown Bueno 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 Ahí vamos Podríamos haber hecho Los tres pas de anotación Lamentablemente Le interceptaron Lamentablemente Le interceptaron Y de nuevo Casi Malik Neighbors Me tardé yo en verlo Pero eso era Touchdown Ok La Malik Neighbors Play Vamos a ver si funciona Podrían ser Hat-trick Para el señor Malik Neighbors Podría ser Hat-trick Podría ser Hat-trick Podría ser Hat-trick Podría ser Hat-trick No Le echó fuera Y era adentro eso Bueno Ni modo 30-13 Bueno Anotan Pero ya prácticamente ganamos Ya no hay ni Por qué jugar Van perdiendo ya por 10 Esto ya está Terminadísimo Terminadísimo Gente Lamentablemente Pues no se logró Lo que se quería hacer Que era Subir a Jordan Travis A Superestrella Lanzó dos pases de anotación Podríamos lanzar el tercero Uy ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Los key moments ya no me dejaron No importa Se ganó ¿Qué es lo que importa? La victoria Apenas la segunda intercepción De Jordan Travis En la temporada No pasa nada Y bueno Vamos a ver ¿Qué pasa con lo que pasa con lo del breakout Como que viene conferencia O algo así Que a ver Tuvo tres pases de anotación Simplemente tuvo Una intercepción Jordan fue Habló mucho de querer jugar mejor ¿Cuál fue su mensaje Después de este partido? Ok Él siguió peleando Hizo jugadas difíciles Y con un Una expectativa Muy alta Uff Bueno No contó No contó Pero Ni modo Ni modo Ahorita Sube Bien Y tuvimos un weekly award Que fue Nada más y nada más Que DJ Reed interceptó dos Y una la regresó para Touchdown Nada mal Bueno Tenemos Conferencia de prensa Listo Conferencia de prensa Semana 7 Siguiente pregunta Ok Los fans están curiosos Sobre el Término de periodo De tradeos ¿Tienes planes para mejorar Tu Tu roster? No Ahora no El roster ya está bien No vamos a estar activos Exactamente No No vamos a estar activos Esto ya se termina Tenemos ya un equipo grande Así que vamos Con el último partido de hoy Los commanders Es duelo divisional Y Vamos a ver Cómo nos va 6-0 Gente No hemos perdido Todavía Y es juego Con rivalidad 16 de Touchdown Dos intercepciones Para Jordan Travis Y creo que ahí venimos Sí En efecto Somos nosotros Los que vamos a Meter puntos Jordan Travis A correr Jordan Travis A correr Y Barrete Excelente 26 yardas En el acarreo Y seguimos con la Malick Neighbors Play Que no ha funcionado Ahora no nos ha salido Desde un rato Ahora se la saben Los equipos Eso es lo que pasa Y no la voy a lanzar Le iban a interceptar Si la lanzaba No vamos a forzar pases No Qué mal pase Cabrón Esto era completo Coach Tacho Dice Juéguensela Y es lo que vamos a hacer Jugárnosla No puede ser Me encerraron muy bien Y nos capturan atrás Bueno No fue captura Nos detienen Y nos detienen Otra vez Y ahora hay que Detenerlos a ellos Oh increíble Lo que acaba de tirar Este cabrón Uy Era intercepción Belton Y ahí venimos Tercera y nueve Uy Me equivoqué de jugada No quería mandar esta Ni modo Métete el primero Ahí está Primero y diez Primero y diez Lo demás ya no importa Corre Tracy Ah bien Tracy Bien No Ese fue un regalísimo De Travis Un regalísimo De Travis No 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 Estamos jugando mal Venga La gente empieza a apoyar Vamos Estamos en casa Sabíamos que era juego difícil Es divisional Ahí vamos otra vez Darius Slayton Ha sido una bestia En los rectos Esta temporada Y otra vez Tercera vez En el año Que lo hace Tercera vez En el año Que lo hace Buscar ese primero y diez Uf Uf Ella y Dillon Ella y Dillon No sé si nos lastimó Single Terry Vamos Ella y Dillon Por corredorcito de poder Vamos a ver Que podemos hacer Vamos No Cuarta y una Retrocedimos Una yarda Y de nuevo Coach Tacho Va por ella Confío en mi línea Confío en mi corredorcito Vamos allá Y no va a llegar Y no va a llegar Pero la defensa Se sigue siendo grande La defensa No ha permitido Nada Teo Johnson Teo Johnson 300 yardas De Jordan Travis Solo un pase De anotación Pero 300 yardas Malik neighbors Y protege ese balón Neighbors Bueno creo que es hora De empezar con el cronocidio Vamos Solo 7-0 Solo pudimos meter Un touchdown Ni modo A veces así pasa Y ella y Dillon Casi se va Creo que se nos lastimó Single Terry Señores Y ella y Dillon Quiere su touchdown No se pudo meter Se quedó una yarda Te lo voy a regalar Y Dillon Te lo voy a regalar Métete por el centro Por el centro Venga Y ahí estás Con tu touchdown Claro que sí Y Dillon anota Para los Giants Y bueno Anotaron los Los commanders Pero Uff ¿Qué pasa aquí? Uff Uff Todavía nos van a poner Que nuestra defensa detenga Cuidado Cuidado Ahí sí Para nuestra defensa 14-6 Recuperaron una patada corta O algo así Ahí está Okereke Les dije que estaba fácil Okereke Se tira Y esto termina Victoria Para los Giants Bien Pues Creo que No va quedando Todavía tan largo El video Entonces Vamos a jugar uno más Y llegamos a mitad De temporada Justamente Que ojo Tenemos otra vez A Jordan Travis No paramos Con Jordan Travis No paramos Con Jordan Travis Las últimas semanas Han sido buenas Dice Jordan Travis Siento que estoy En control total De la ofensiva Y del juego Lo puedo ver Ha sido un muy buen Ejemplo para el equipo Sigue haciendo Lo que estás haciendo Y Ok Y el resultado Vendrá solo El éxito Siguiente semana Cowboys Juego importante Juego divisional El año pasado Dividimos Esta vez No sé Qué pueda pasar Yo creo que Debemos ganar 7-0 Ellos 6-1 6-1 Ok Vamos a ver Es un muy buen juego Para cerrar Vamos a ver Qué ocurre En este partido Bien Iniciamos Ya tuvieron su ofensiva Nos toca a nosotros Jordan Travis Listo para arrancar Hoy No Es que le pegaron La perra Su defensa No es cualquier cosita La defensa De los Cowboys Y que hay que Meterle Uf 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 Mira ¿Ves lo que te digo? Ni el primero y diez Pude sacar Y creo que se me lastimó Un gordo Y es el peor Momento para que se nos lesione Gente Bien Primero y diez Oh Bien 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 Buen trabajo Buen trabajo Buen Buen acarreo Buen acarreo Qué buena acarreo 15 yardas Ah Qué buena recepción Primero y diez No Uf No lo bloquearon Nadie lo bloqueó O sea Nadie lo bloqueó Y Qué mal trabajo Qué mal trabajo Vamos por los tres puntos Bien 3-0 Y venía la ofensiva Pero la detuvieron Y ahora ellos tienen la ofensiva Listo Que mi Línea defensiva Se haga grande Excelente Y de nuevo nos detienen No puede ser Que no podamos hacer Ni un primero y diez En serio No puede ser Qué está pasando Qué está pasando Vamos Vamos a interceptar Se quedó quieto Mi jugador Bueno Anotó Jordan Travis Con un pase enorme Y ahí vienen Los cowboys Otra vez Sabíamos que no iba a ser fácil Este juego Van 6-1 Nosotros 7-0 Bien No puede ser Quién eres Para zafarte así No puede capturarlo La línea Y eso Nos está pegando fuerte Bien 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 Por fin No Otra vez Se deshace del balón A tiempo Y otra vez Se zafó Otra vez Se zafó Del Del Sack Tres veces Se ha salvado Uf Hay que pedir tiempo Nos quedan 30 segundos Podemos hacer algo Bueno Nada 10-10 Y bien La defensa La ofensiva Perdón Casi Por anotar Uf Me van a dejar Nada más que sin tiempo Y no pasó nada Bueno Cuarta Cuatro segundos Ya tercera y uno Yo creo que vamos por el gol de campo Nada más para Irnos al descanso Ganando Y ahí está 13-10 Vamos ganando Y arranca el tercer cuarto No hicimos nada Ellos tampoco Pero vuelven a tener la ofensiva Y ahora sí Ya van a notar La ofensiva no está haciendo Nada Y a mí no me han dejado usar mi ofensiva Ya es cuarto cuarto Ah Buen golpe Neil Buen golpe Sí Bien Por fin Lo saquearon Por fin Uy Simons Uy Simons Esa es mi defensa Carajo Esa es mi defensa Claro que sí Esa es mi defensa Venga Denme mi ofensiva Exactamente Y vamos a intentar ganar este juego Ya Teo Johnson Teo Johnson Teo Johnson Teo Johnson Casi Casi se escapa Es hora De empezar A correr Qué corte Qué corte Qué corte No te salgas No te salgas Con un touchdown Esto se acaba Y puede venirse Puede venirse El touchdown Y terminar Con este juego Qué mal pase Jordan Travisera Touchdown De Malik Neighbors Y bueno Fue primero el gol Y esto ya Prácticamente Podría estar Terminado Pero yo creo que Anotando Lo sellamos Anotando Lo sellamos Y ahí está Touchdown Y se sella el partido Nos vamos a ir con la victoria Al menos que Dallas haga un milagro Y ya anotaron Patearon corto Y La recuperamos nosotros Entonces esto ya se termina Victoria Para los Giants Nos vamos Invictos Todavía 8-0 Y bueno gente Creo que podemos Irnos Por hoy Con este capítulo Increíble Seguimos invictos Jordan Travis Hay algo aquí Le van a dar Creo que más puntos Seguimos con esta cosa De Jordan Travis Y ahora Ahorita Ya vamos a llegar A mitad de temporada Y quiero ver Cuanto subió De media Le van a dar Otros 4500 puntos O sea Este güey Está Generando punto Tras punto Vamos a ver Siguiente semana Lo dejamos aquí Nada más Y reviso Cuanta media Tiene el señor Jordan Travis Tenía 67 de media Cuando tradíamos Por él 67 De media Y ahora Tiene nada más Y nada menos Que 77 Ha subido 10 de media O sea Rebasó A los dos Corebacks Bueno ya no tenemos Obviamente acá Nuestro Nuestra estrella Daniel Dimes Pero los rebasó A los dos Ya los rebasó A los dos 77 de media Jordan Travis Gente Nada más Y nada menos Así que pues Vámonos Con esto Con este Partidito Terminamos 8-0 85 de media 85 defensa 85 de obra Equipazo Que tenemos Gente Si les está gustando Esta serie Que creo que sí Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Por favor Para que siga creciendo El canal Ya tenemos página De Facebook No sean malitos Apóyenme Dándole a like Ahí se las voy a dejar En la descripción También para que la sigan Voy a estar subiendo Memes Noticias Todo lo que se me ocurra Por ahí Por Facebook Entonces echenme la mano Instagram igual Echenme la mano Aquí en el canal Vamos por esos 4 mil Les digo Y pues nada Están todos los anuncios Parroquiales Que tenía Muchas gracias por ver hermanos Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós